A todas las personas que en estos momentos nos están viendo en casa o que se encuentran cerca del primer cuadro de la ciudad, vénganse con nosotros, estamos aquí en vivo y en directo en Plaza de Armas, el primer cuadro de nuestra ciudad. Durante dos días, dos días de trabajo, la conectividad, el internet para nosotros es una herramienta de poder, pero para las autoridades también representa una herramienta para poder ser de las ciudades más competitivas, las seis ciudades más competitivas del mundo entero. Este martes, el presidente municipal de Querétaro, Roberto Loyola Vera, encabezó la ponencia Ciudades Inteligentes, evento al que asistieron representantes de Latinoamérica y en el cual se analizaron los beneficios de la conectividad mediante el internet y su aplicación en ámbitos educativos. Querétaro sin duda ninguna puede ser una ciudad inteligente en el corto plazo, y que es lo que estamos buscando tanto allá como aquí, transformar las condiciones de vida de la gente. El titular del ayuntamiento capitalino aseguró que este impulso ha ayudado a la transformación de diferentes ciudades en todo el mundo. Porque una política pública no tiene sentido si no incide en mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esa ciudad o de esa provincia o de ese estado donde se implementa la política pública. Por la tarde, se realizó la clausura oficial de este magno evento. Así, quedó de manifiesto que el internet es la nueva herramienta que transforma el siglo XXI. Además, se confirmó que este foro se repetirá en 2015. Hoy se ratifica para 2015. Estamos comprometidos a celebrar este mismo foro aprovechando la experiencia aprendida, la muestra que tuvimos de que sí podemos organizar un foro con la calidad que se llevó a cabo. Pero hemos tenido personas de todo el hemisferio. Como no puede ser de otra manera, siendo Virtual Educa un programa hemisférico, ¿qué esperamos? Que les parezcan a ustedes como nos parecen a nosotros de primer nivel mundial. Como resultado, se obtuvieron números dignos de un cierre con broche de oro. Tuvimos la participación de más de 600 personas en el evento en los diferentes momentos. Ponentes, 28 ponentes venidos de Argentina, Panamá, Perú, Estados Unidos, México, Uruguay, Brasil y Colombia. Se impartieron tres talleres. Evento que fue transmitido a 34 países por medio de 41 universidades de todo el continente americano. Con información de María José Amarena y Aldo Fabián Mascorro, Azteca Noticias. Y bueno, iniciamos con la información. Tenemos información con sentido. Recordarás los hechos que acontecieron en nuestra capital queretana, en donde una menor de apenas 10 meses perdió la vida. A partir de este momento ya no se van a permitir guarderías en domicilios particulares. Al menos así lo confirmaron las autoridades estatales. Esto tras el fallecimiento de Ambar Sofía, 10 meses de edad, en la guardería Niños Amados, Niños Integrados, en Jardines de Querétaro. Será requisito indispensable la regulación en el tema de la infraestructura, protección civil, salud, educación y capacitación por parte del personal para la operación de este tipo de establecimientos en nuestra capital queretana y en general en todo el estado de Querétaro. Ya detectaron una cuarta toma clandestina. Nos vamos directamente hasta el municipio de Villa Corregidora. Las autoridades hasta ese momento no dan con los responsables. Las autoridades de aquel municipio confirmaron que se logró el aseguramiento de una camioneta que transportaba cuatro contenedores de combustible que presuntamente estaban en la comunidad de Calichar, en los límites con el estado de Guanajuato, el estado vecino de Guanajuato. Sin embargo, los elementos no pudieron arrestar a ninguna persona vinculada con este ilícito. Lo incautado quedó prácticamente a orden de la Procuraduría General de la República, además de instancias estatales y federales. Estamos en las redes sociales, arroba plaza fernando y arroba azteca cutario con toda la información que necesitan saber. Nos encontramos en el primer cuadro de nuestra ciudad, en el centro histórico para que te vengas con nosotros. Ya presentan proyectos en nuestra entidad queretana, proyectos productivos. ¿En qué sentido? Proyectos para que las comunidades y todos los queretanos puedan tener justamente esta doble oportunidad de crear su negocio propio. Un negocio que les puede representar una economía familiar y que además también represente la oportunidad de crecimiento a todas las familias de nuestra entidad queretana. El detalle de este proyecto, de este programa impulsado por el gobierno del estado y que apoya fundamentalmente a los 14 municipios que no reciben recursos de subsemún. Será Querétaro uno de los pocos estados de la república que tenga todos sus municipios conectados a Plataforma México que ustedes saben que es el intercambio de información policial de inmediato. Redes sociales arroba plaza fernando y arroba seca cutiro ya se encuentra también aquí el señor de los espectáculos, Cristian Castillo, el señor de los deportes, Gonzalo Reyes, Andrán Morales como todos los miércoles en la parte de su sección de Se Busca. Es por eso que te necesitamos que te vengas a nosotros a compartir con nosotros esta transmisión en vivo en el primer cuadro de nuestra ciudad en el centro histórico en Plaza de Armas. Una plaza que por supuesto representa la independencia para cientos de queretanos y para miles de mexicanos. Es momento de conocer la información del mundo de los espectáculos, pero Cristian, ¿dónde te encuentras? Vamos contigo. Mi queridísimo Fernando, por supuesto, yo me encuentro aquí en el Andador 5 de Mayo, un lugar emblemático. Además, no es por nada ni por presumir, pero aquí abajito hay precisamente un lugar donde venden unas nieves de limón, precisamente. Pero aquí lo curioso es que llevan de esta agüita cataranta llamada Vinotinto, algo maravilloso que precisamente venden precisamente de ese lugar. Un lugar donde se han hecho telenovelas, se han hecho películas, algo muy emblemático precisamente de nuestro bello centro histórico. La verdad es un gusto y un orgullo estar precisamente, ahora sí que viviendo aquí y transmitiendo precisamente este lugar histórico para todos nosotros. Y bueno, por supuesto, estamos completamente en vivo. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, arroba stkqtro. Y también Gonzalo está aquí con nosotros. Gonzalo, ¿dónde andas? Cristian, amigos, Fernando, buenas tardes. Nos encontramos aquí en la Fuente de los Perritos, estamos en Plaza de Armas, transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro Histórico de Querétaro. Más adelante le tenemos toda la información, cosas buenas para platicarle. La Cenicienta de la Copa MX, el equipo que la semana pasada eliminara a Querétaro, los alebrijes de Oaxaca, pues bueno, pasaron a la final. Ya la estaremos platicando, porque bueno, estaremos regresando para ver más noticias y seguramente para que no se pierda esta bella postal de esto que es la Plaza de Armas y nuestro hermoso centro histórico aquí en Querétaro. Así que vamos con Fernando, que ya regresamos en un momento. Gracias, Gonzalo. Por supuesto, aquí vamos a estar en el cuadro histórico, en el cuadro, en el primer cuadro de nuestro cuadro histórico de la ciudad de Querétaro. Ayer te presentábamos esta información donde embargaron y ya demandaron a la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño en su delegación Querétaro. Esto es referente a una historia que justamente, pues, la platicábamos el día de ayer. Y hay avances tras esta denuncia, y embargo, en contra de la Canacope. Esto luego de que ayer se diera a conocer de que una pareja de la tercera edad reclamaba su dinero, ahorros desde 1991. Empezaron a depositar la caja de ahorros en la Canacope, años de solicitar este total. Sin embargo, a decir de los afectados, el monto hasta este momento no ha sido entregado. Y con todo que ganaron un juicio en contra de Pedro González, que en aquel momento estaba a cargo de la Canacope. Por ello, el actuar del titular de esta dependencia emitió su postura al respecto. Se dejaron en garantía unos bienes inmuebles, ¿sí? Lo aceptaron sin ningún problema. Y bueno, pues, obviamente estamos esperando que esto siga su curso legal como debe de ser. Más no que nos generemos una situación política como estamos pensando que se está haciendo por la imagen propiedad de la Cámara o de un servidor. Y continuamos con esta transmisión en vivo y en directo en el primer cuadro de la ciudad. Y justamente encontramos la tienda Que Arte Mac. Y me acompañan la presidenta del patrón, el doctor del sistema estatal DIF, la señora Sandra Barón de Calzada. Señora, ¿cómo está? Bienvenida a casa. Muy contenta, Feri. Muy contenta de tenerlos aquí en la tienda. Y sobre todo compartir contigo y con todo auditorio. Y también la directora general del sistema estatal DIF, María Eugenia Buenazóñiga. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí en la tienda. Pues yo creo que ahora son ustedes quienes nos tienen que platicar, ¿no? Y quienes nos tienen que cuestionar sobre qué encontramos aquí. Yo creo que es arte, un poquito de devoción y también el trabajo de nuestras mujeres queretanas, que es 100% honrado y que además un empleo autosustentable. Así es, Fer. Pues lo que encuentras aquí es pura obra de arte, hecha a mano, hecha con mucha dedicación, con mucho trabajo. Esa transformación principalmente de poder celebrar la vida, ¿en qué consiste? Sí, así es. Ellas tenían que venir a vender su producto y casi todas hacían lo mismo, Feri. Entonces, el poderle dar un impulso a su comercio, a hacer cosas diferentes, a llevarles el material, a llevarles el trabajo, el pago a sus comunidades, pues son ahorros que tienen en sus familias. Tenemos ya 300 capacitaciones llevándose a cabo de diferentes tipos. Hay bordado, hay costura, hay los huertos de traspatio, esta celebra la vida. Porque para nosotros es muy importante, Fer, que no nada más les demos cursos de capacitación y herramientas para salir adelante en lo económico, sino también el valorarse, el sentirse fuertes, el sentirse poderosas, el poder tener la decisión de cambiar sus vidas. Ha sido una parte muy importante en ellas, el hacerse saber sus derechos como mujeres, como indígenas. Hemos trabajado con muchas diferentes instancias de gobierno en las que nos hemos apoyado, como es CDI, CEDEA, el Instituto Querétaro de la Mujer, también concursos de prevención de violencia. ¿Cómo inició este proyecto? ¿Cuántas artesanas y en este momento cuántas llevamos, Maru? Pues bueno, este proyecto nació a raíz de la campaña de la señora Sandra. Con este proyecto se trabajó de manera integral, actualmente tenemos 1.200, se inició con 40 y con un trabajo muy constante de estar convenciéndolas de hacer que creyeran en el proyecto. Y bueno, y las buenas noticias se dan siempre en casa, se dan en Azteca Querétaro y tenemos por aquí la exclusiva. Ustedes están a punto prácticamente de inaugurar una casa para la mujer. Así es, es premisa, es la primera vez que lo decimos abiertamente, pero estamos muy contentos, Fer. La Casa de la Mujer ha sido un gran proyecto, un gran éxito, la inauguramos en 2012 y verdaderamente hemos atendido a más de 11.000 mujeres. Pues muchísimas gracias por recibirnos. Ahora nos recibieron en casa, estamos en Casa de Cala, en el Centro Histórico, en las instalaciones del Sistema Estatal DIP. Este es su casa. En la casa, muchísimas gracias, en la tienda de Macamaru. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias por venir. Te lo agradecemos mucho, señora Sandra, muchísimas gracias por todas las atenciones. Muchas gracias, es un placer tenerlos aquí. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa, mujeres dignas de nuestra sociedad queretana y que por supuesto representan y hacen una labor muy importante. Una pausa, seguimos en el Centro Histórico Hechos Meridiano, Querétaro. Desde estar sentado en este tipo de bancas, en este jardín, disfrutar de la sombra, inclusive también el poder disfrutar de las familias, una nieve, la arquitectura de este paisaje, la gastronomía, la historia que cuenta y que tiene el primer cuadro de nuestra ciudad, es algo impresionante. Te invitamos a que si estás justamente viéndonos en estos momentos, pues estés con nosotros aquí, en Hechos Meridiano, Querétaro, Azteca, Querétaro, transmitiendo en vivo y en directo justamente del corazón de nuestra ciudad. Y como todos los miércoles en estos momentos, ya nos acompaña, Se Busca, Andrana Morales. Muy buenas tardes. Gracias, Fernando. En efecto, nos encontramos en el primer cuadro de la ciudad y hay muchas historias que quisiéramos que generaran reencuentros. Y hoy en Querétaro tenemos una historia desde Pedro Escobedo, una historia donde se ejemplifica perfectamente que la fe es lo último que muere. Esta es su sección Se Busca. Esta es una de las últimas imágenes de don Adán Mejía, un hombre que en medio de la lucha por volver a ver a su primer hijo, falleció hace ya seis meses. En 1980, mi mamá tenía ocho meses de embarazo, estaba esperando mi nacimiento. Vivíamos en el DF, ella fue a la Basílica de Guadalupe a comprar ropa a mi hermano. Y cuando soltó a mi hermano para pagar, volteó y ya no estaba mi hermano. Aunque se mantiene viva la fe de un reencuentro, luego de que con solo dos años y medio fuera arrebatado del cuidado de su madre en la Ciudad de México, hoy tiene cerca de 35 años y podría parecerse a su hermano, aunque un poco más moreno. Es difícil recordarlo. ...hermanos, todos aquellos que esperan su regreso. Estoy realmente desesperado por encontrar a mi hermano. Mi familia radica en Estados Unidos. Yo soy el único que está aquí. Me gustaría mucho que mi mamá conociera a mi hermano o por lo menos supiéramos dónde está. La señora Isabel Holguín vive en la Ciudad de Los Ángeles, California, aún con la angustia que suman ya más de 30 años de ausencia. Sí sería un milagro, sería un... como cuando vuelve a nacer una persona en la familia, algo muy bonito sería. Yo como tío me encantaría saber que... tener noticias de él. Por eso, su familia y amigos se unen en la búsqueda de aquel pequeño, a pesar del paso del tiempo. Con imágenes de Edith López, Andrea Morales, Azteca Noticias. Esta fue la sección, Fernando. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Andrea, que tengas un excelente mitad de semana. Factores de transferencia, por supuesto que para nosotros y para ti es información importante. Checa lo siguiente. Gracias, Gonzalo. Y este es el corazón de la ciudad, en donde miles y decenas de historias de queretanos, de propios y extraños, se tejen todos los días, todas las mañanas, al caer al sol. Hasta aquí la información. Nos vemos el día de mañana. Que tengas un ex...